Se está hablando mucho de Morata en clave selección, en clave uno de los nueves del momento en el fútbol europeo, Guille, pero aquí venimos a analizar su momento y si fue un error por parte del Atleti venderle. Morata lo peta en la Juve y mucha gente se pone celosa. Vamos con la remontada. Para todo el que esté empezando el vídeo y diga que no lo ha vendido, que lo ha cedido, cierto, lo ha cedido, 10 millones, una cesión, pero es verdad que ahora mismo es casi más jugador de la Juve que de la Atleti porque tiene la opción de compra. Luego lo comentaremos, Guille, antes de nada también te lo recuerdo a ti, se lo recuerdo a todo el mundo. Aquí nos suscribimos, le damos al botón de like y seguimos ayudando al canal. Totalmente, la verdad que sí. Morata vive en su mejor momento, Guille, y por eso hoy hablamos de él. En noviembre está teniendo su mejor momento selección y Juve y está recobrando sensaciones. Tanto es eso que, Guille, un apunte rápido, una anécdota, salió del Atlético valiendo en Transfer Market 35 millones de euros y ahora ya vale 40. Se ha venido abajo con el Atleti, con la Juve sube y Pirlo tiene mucha culpa de eso. Estamos muy enchufados últimamente con los valores de mercado. Dejamos por aquí el vídeo adjunto del vídeo que subimos hace poquitas horas, ayer hablando de un poco de las revoluciones de Transfer Market. Y ya, antes de ponernos a hablar de la situación del Atleti, si creemos que fue un error, qué haríamos nosotros si fuéramos el Atleti o la Juve. Vamos a hablar un poquito de quién es Morata, de su momento, de cómo está jugando en la Juve, Guille, que sé que está bastante informado. Pues sí, la verdad que sí. Está jugando bien en la Juve. Está jugando como referencia con Cristiano, con Ronaldo. Vaya mejor enganche que tiene Morata en un 4-2-3-1 porque Bernardeschi está por la izquierda y Kulusevic está por la derecha. Morata funciona como 9, le va bien tener al jugador al lado, subalterno como es Cristiano Ronaldo que tiene mucho gol y que además genera mucho espacio para él y también en la selección. Ya lo sabemos, juega con Ferran, Ferran está en la derecha, pero se mete mucho por dentro. Morata en ese juego de la Juve de la selección, rápido, vertical, a la contra le va muy bien, a Álvaro le va exactamente genial porque bueno, pues al final se entiende con Asufati, con Ferran en la selección y con Cristiano Ronaldo, Dybala y Bernardeschi en la Juve, Guille. Pero sí hay que recalcar los goles de Morata, su mejor temporada y te dejo que lo comentes porque es importante, la 16-17 con el Real Madrid, 19 goles en 40 partidos. Desde ahí no hemos visto a Morata mejor. Veremos a ver si este año lo consigue o no superar esa cifra, de momento parece que lo va a hacer porque está en un gran nivel, Guille. Yo creo que Morata ha madurado, hablaba a Pirlo de su maduración, hablaba de la de paso por Simeone que también le ha ayudado, Luis Enrique el otro día dejaba unas palabras diciendo que es un delantero bastante completo. Yo creo que Morata tiene dos grandes virtudes, la primera es el juego de espalda, es un jugador que sabe mantener muy bien al equipo, hablaba hasta antes de la contra, es un jugador que genera muy bien los espacios, de hecho el otro día ante Alemania, pese a que solamente marcó un gol, es verdad que el primero, de los más importantes, generó muchísimo juego, generó mucho juego por bandas, le dio mucho protagonismo a Ferran Torres, también a Dani Olmo, es decir, es un jugador que participa mucho en el juego del equipo y que luego yo creo que es un gran rematador. Es verdad que a lo mejor no las enchufa todas, sobre todo con el pie, pero de cabeza me parece un rematador excelente y lo estamos demostrando. Morata como 9 en la Juve, es verdad que a veces ha acompañado con Cristiano, es verdad que a veces con Kiesa, con Bernadeschi, con todo ese despliegue ofensivo que tiene la Juventus de Turín, es un delantero que se ha moldado bastante bien. Guille, delantero que está en un gran momento de forma, delantero que probablemente sea el delantero referencia de España ahora mismo en cuanto a la selección, pero hay que hablar de su situación, hay que hablar de que sigue, entre comillas, perteneciendo a la Liga Española, por eso le tenemos aquí. Pues sí, la verdad que sí, pero antes, mira Guille, lo vemos en pantalla completa. El Morata del Madrid, y por eso es ese vídeo, porque vamos a hablar de si el Atlético se ha equivocado, el Morata del Madrid marcaba un gol cada 2,1 partidos, es decir, en cada partido marcaba 0,4 goles. El Morata del Atlético, el mejor Morata del Atlético, en la 19-20, que marcó 16 goles, marcaba 0,36 por partido, es decir, un gol cada dos partidos con 75. Pero es que este Morata de la Juve marca cerca de 0,7 goles por partido, es decir, un gol cada un partido y medio. Guille, la gente se pone celosa, lo hemos dicho, Morata está brillando en la Juventus, y los que somos de Morata como yo, sea donde sea, pues estamos sonriendo. Los que somos de Morata sonreímos, esté donde esté, ahí tienes razón, Guille, pero vamos ya a mojarnos, ¿no? Te voy a dejar que te mojes tú y antes hay que dar el contexto de quién es Morata, de qué situación tiene a día de hoy con el Atlético en la Juve, y lo explicamos ya, Morata es un jugador que pertenece al Atlético y se fue cedido, como bien recordamos este verano a la Juventus por 10 millones de euros, más el pago íntegro de su sueldo bruto, que eran 12 millones. Entonces ahora tiene, bueno, bastantes posibilidades, sobre todo la Juventus de elegir, ¿no? Puede prolongar un año más la cesión pagando 10 millones de euros más, o bien puede abonar 45 millones de euros, que es la opción de compra que tiene disponible con el Atleti. Otra opción que tendría sería pagar 10 millones de euros por la cesión, como hemos dicho, y al año siguiente, si le siguiese convenciendo, pagar 35 millones por la compra de Morata. Es decir, bueno, yo creo que sería la fórmula más inteligente para la Juve, porque al final lo cedes, te gastas 10 millones y si quieres ya pagas 35, y si no, vuelve a la Atleti porque tiene contratos hasta 2023. Dicho esto, Guille, ¿qué harías tú si fuera la Juventus? Y ahora ya vamos a ver si la Atleti se equivoca o no. Has dicho 42 millones, ¿no? 45, 45. Bueno, bueno. Según las cifras que hemos visto y que vemos en pantalla, vamos. Vamos, 42-45. Yo por 45 millones fichaba a Morata cualquier equipo del mundo, porque es que si los tengo, me los gasto. Dime tú, con 45 millones, a día de hoy, ¿a qué delantero máximo nivel europeo se puede fichar? Precisamente a nadie. Es verdad que hay delanteros mucho mejor que Morata. A lo mejor Lukaku, Lautaro, Lewandowski, Benzema. Pero por 45 millones, en un equipo como la Juve, que está jugando bien, que Pirro, el entrenador, lo quiere, que es consciente de su madurez, que además cabe en el esquema, yo no tendría dudas. Para mí, se equivoca el Atleti. No debería haberlo dejado salir. Es verdad que viene buen reemplazo que ese Luis Suárez, pero para mí debería haberlo solo cedido sin opción a compra. Pero bueno, ahí está. Yo si fuese a la Juve, me lo quedaría. Bueno, mira, yo aquí coincido en parte contigo, pero la decisión final no la comparto. Es decir, creo que al final estoy muy de acuerdo en que no hay muchos mejores delanteros que Morata por ese precio. Es decir, si la Leti tiene que acudir al mercado el año que viene con 45 millones, no va a comprar un delantero de ese nivel y con esa edad, a lo mejor compra uno con más goles, pero más mayor o algo así. Pero sí que creo que no se equivocó el Atleti porque hizo que llegase uno de los mejores delanteros del mundo, en mi opinión. Es decir, todos tenemos claro que si Morata no hubiera salido del equipo, Luis Suárez nunca hubiera llegado. Y eso, el Cholo lo tenía claro, el Atlético medio, yo creo que también, y por eso salió Morata en apenas 7 u 8 horas, si recordamos el día de su fichaje. Por lo tanto, no se equivocó el Atleti, pero es verdad que creo que lo que mejor le podría pasar es que la Juve dijese chao, bambino, volvete a Madrid, no te queremos aquí. Porque desde luego que un delantero de 28 o 29 años con tal y como está y lo maduro que está, puede ser muy bueno en el futuro para el fútbol español. Y la verdad es que sí, lo va a romper con la selección, la Eurocoba, porque se ha consagrado como 9 ya de la selección, con Ferran, con Ansu Fati, con Olmo, jugando también, completándose con Dani Olmo, iba a decir, con Gerard Moreno. Así que, Guille, está claro que Morata es trending topic, es tendencia en el fútbol europeo. Y ojito, Morata y Cristiano la Juve en Champions, que tienen goles, que se entienden, que están enchufados y la pueden liar parte. Y luego Dybala y Federico Chiesa y Bernardeschi, es decir, un auténtico equipazo, el que tiene la Juve de Pirlo con Morata. Veremos a ver si lo hace funcionar, que está dejando alguna que otra duda, Guille. Que nos ponga la gente en opiniones, si cree que el Atlético se equivocó, si cree que Morata ha mejorado a raíz de salir del equipo. Es decir, aquí yo creo que todos han ganado y han perdido a la vez. Que nos lo comenten, que nos lo pongan y dentro de poquito hablaremos más de Morata, porque el jueves puede ser que esté también en este once ideal de la jornada. Eso es, mucho Morata, siempre Morata que le ha remontado a Guille. Chao.